Hola Youtubers, otra vez aquí con otro ejemplo en Unity 3D. En este caso tenemos el juego Breakdown, aunque bueno, no sabía que se llamaba Breakdown, siempre lo había conocido como Breakwall. Y bueno, vamos a ver qué tal el ejemplo que hemos realizado. Bueno, le damos aquí a Play. Y bueno, vemos que en la esquina superior izquierda nos dice las vidas. Y bueno, vamos reventando los bloques. Poco a poco. Podría haberle metido un sistema de puntuación, bueno, no sé si se aprecia por lo de la velocidad del grabado, pero los bloques amarillos tiemblan un poquito la primera vez que se les golpea. Lo que pasa es que no sé si la grabación del vídeo lo permitirá. Bueno, como es un poco largo de ver y además tiene un segundo nivel, vamos a terminar aquí la partida. Bueno, podemos ver que si dejamos salir tres veces la bola, simplemente para ver que lleva el Game Over, efectivamente. Podemos jugar de nuevo o ir a la pantalla principal. Bueno, en este caso pues voy a terminarlo. Voy a abrir el segundo nivel. Cuando te pasas el primer nivel, automáticamente va a este nivel. El problema está que, claro, no voy a tirarme 10 minutos jugando. Entonces voy a arrancar el nivel. Aquí veremos que tenemos cero vidas. Claro, si perdemos... Vale, el bloque negro... Ese bloque negro no se destruye, es impenetrable. Vale, es un obstáculo dentro del juego. Y estos bloques azules que vemos aquí arriba aguantan tres golpes. Voy a ver si lo consigo encajar, que este es el nivel difícil. A ver... No. Es difícil, lo he hecho difícil en el nivel. A ver... Si consigo meterlo... Cuando se mete se queda bastante rato ahí. Ahí, vale. Vemos que tiembla. Y bueno... Y luego simplemente si consigues ganar, pues voy a abrir el escenario en un momento. Pues bueno, te dice felicidades, has ganado. Y o vuelve a jugar o ir a la pantalla inicial. Bueno, pues vamos a explicar el código de lo que sería lo... A ver, bueno... Voy a explicarlo todo así en general sencillo. Bueno, pues simplemente... A ver... No sé por cómo lo aleja tanto. Bueno, simplemente tenemos un plano que a los alrededores del plano tenemos un cubo... Bueno, un cubo rectangular, más bien. Que es completamente invisible para que la bola no salga disparada. Una paleta en forma de... Que es un cubo aplanado. Una bola. Y luego los bloques, pues simplemente... Los bloques tenemos que... Que son, pues, cubos. Cada uno con su sonido pertinente. Y bueno, luego en el nivel 2, los cubos azules, pues, tres cuartos de lo mismo. Y luego estos bloques negros son, pues, completamente rígidos. No tienen ningún script ni nada. Simplemente lo único que están preparados es para que rebote la bola. Y luego, en cuanto al código... Vamos a abrir el código, a ver... Scripts... Vale, tenemos muchísimos scripts. Voy a intentar ir a los más importantes. Bueno, la pantalla inicial... A ver si me acuerdo de cuál es cada uno. Claro, tenemos aquí muchísimos scripts. Voy a empezar por este. Vale. Este script está en la pantalla inicial. Bueno, en la escena inicial. Que vamos a entrar un segundo. A ver. Vale. Ahí. Se le asigna al botón play. Y simplemente, si es click, pues, bueno. Queremos entrar al primer nivel del juego. Activamos que el juego está en marcha. Para evitar cualquier tipo de comportamiento anómalo. Y luego indicamos que el número de vidas son tres. Bueno, tenemos la clase Level Manager. Que la utilizamos simplemente para saber... O sea, para pasar información a todo el programa. O sea, tener información de toda la aplicación. No solo del propio nivel. Porque, claro. Si no... Si solo lo hiciéramos dentro de la escena del primer nivel. No podríamos guardar el número de vidas que le queda al usuario. A lo mejor el usuario ha perdido dos vidas. Y le queda solo una. Entonces, tenemos una clase estática. Llamada Level Manager. Estamos... A ver dónde la tengo. Aquí el Level 8 es esa. Vale. Aquí, pues, bueno. Es una clase estática. Que todos los métodos son estáticos. Pues, guardamos el número de bloques del nivel. El número de vidas que le quedan. Si está activo el juego. Si... Si... En qué nivel está. Porque el nivel se utiliza... Porque ahora, por ejemplo. Ahora voy a entrar en el... Creo que estaba... A ver... Bueno. En todos los niveles se dibuja... El... El Level que habéis visto arriba a la izquierda. Pues, simplemente el Level Object. Que está... Que se integra dentro de cada nivel. Pues, simplemente, pues, dibujamos... El número de vidas que le quedan al usuario. Y... Vamos a ver... Está... Si mal no recuerdo, creo que está aquí. No, Start Manager. No, Start Manager era el botón. Vale, sí. Había un... En el código que vi... Había un pequeño fallo. Que... Que lo he tenido... Lo he tenido que cambiar. Que es... El nivel se reiniciaba... En los... En el contador de frames. Y... Yo he movido... Ese código... Eh... Por ejemplo. Voy a entrar a Red Block. Aunque... Blue Block y Yellow Block... Es prácticamente lo mismo. Simplemente la diferencia de... Contabiliza el número de golpes. Bueno... Aquí, pues... Aquí, pues... Si hay una... Si hay una colisión... Entre la bola y el bloque... Eh... Hacemos una corrutina. ¿Por qué hacemos una corrutina? Porque si... Reproducimos el audio... Y seguidamente... Destruimos el bloque... Eh... Perderíamos... O sea... No sonaría nada. Porque el objeto se ha destruido. Entonces... Eh... Reproducimos el audio... Eh... Ponemos el bloque... Que no se... Que no pueda colisionar nada... Y... Que no tenga... Nada... Mmm... Que no tenga apariencia... ¿Vale? Eso es poniendo estos dos campos a false. Entonces... El bloque desaparece... Aunque sigue estando el bloque realmente. Y luego... Hacemos una explosión... Que es la... La explosión de partículas... Que hemos visto en... Durante el juego. Y luego esperamos un segundo... Simplemente para que se reproduzca... El segundo audio... Bueno... Pues... Dentro de un segundo... Me vuelves a llamar. Entonces... Al segundo... Volverá a ser llamado... Este... Esta corrutina... Y entonces... En ese caso continuará aquí... Y entonces decimos... Vale... Destruye... O sea... Me destruyo... Y luego... Seguidamente... Pues... El número de bloques que quedan en el nivel... Le restamos uno... Y luego... Claro... Tenemos que comprobar... Si es cero... Si es cero... Y el nivel está activo... Entonces... Si el nivel... Era el uno... Pasamos al nivel siguiente... Que es la escena dos... Y si estamos en el dos... Entonces... El juego ha terminado... Lo pasamos a false... Y... Cargamos... Eh... En la escena de... Felicidades... Has ganado... Esto es lo mismo... Eh... Tanto en el yellow block... Que lo vemos aquí... En el yellow block... Como en el blue block... Y bueno... La única diferencia entre estos dos... Y el red block es... Que tiene un campo que es el número de... El número de golpes... Y... A la hora de colisionar... Tiene dos sonidos distintos... Si... El número de toques... Es mayor que cero... Reproducimos... El... El audio... Que es... Un... Un golpecito... No... No una rotura... Y no empezamos ninguna corrutina... Porque le quedan golpes... En cambio... Si... Eh... Acaba de llegar... El último golpe... Pues simplemente... Hacemos lo mismo que los rojos... Pues empezamos la corrutina... Y lo mismo... Se reproducirá... Y al cabo de un segundo... Eh... Se volverá a llamar... Y entonces se destruirá... La... La... La corrutina... Y si irá al último bloque... Pues... Eh... Hará el... 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 Pasará de nivel... Y... Ya está... No... No tiene más misterio el... El juego... Esa era la más difícil... Espero que os haya gustado... Y veáis... El ejemplo que estoy preparando... Para Unity 3D... ¡Gracias!